¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un distante hemisferio tiembla en mis sienes Un universo de encuentros fieles Gritos de calle Ventana abierta Y un niño jugando al sol Vuelvo buscando mi ayer en tus campos Vuelvo con ansias de dar Vuelvo sonriente Entrando en mi casa Vuelvo a mi eterna ciudad Vuelvo con ansias de dar Un polar de ilusiones Me ha descubierto Andando lejos sin paz Un aeropuerto Viejo equipaje Y un niño diciendo adiós Vuelvo mirando De frente a tus puertas Vuelvo a tus brazos Amar Vuelvo sonriente Entrando en mi casa Vuelvo a mi clara ciudad Vuelvo a mi clara ciudad Vuelvo a mi clara ciudad Vuelvo en mi casa Vuelvo Mirad Vuelvo 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 Sonriente Entrando en mi casa Vuelvo a mi clara 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.